bienvenidos de nuevo al pokemon de la semana esta semana tenemos un pokemon que viene desde la primera generación siendo uno de los grandes titanes estamos hablando de nada más y nada menos que de a la casa un excelente pokemon que como vivían siendo las primeras generaciones era un titán sin embargo a partir de la quinta con tanto como pokemon tanque con tanto acceso a desarmes y todo pues fue perdiendo al quito de su fuerza sin embargo no deja de sorprendernos y no deja de tener mucho para como aunque tampoco se ha visto mucho en el competitivo vgc ya que el murky que está manejando ahorita pues no le da la talla a este pobre pokemon sin embargo vamos a tener unas muy buenas sorpresas y de verdad que es un excelente pokemon vamos a poner con su primer set de movimientos más enfocado como siempre para los individuales singles tenemos la opción de saikik o saisho que para los que no saben 5 carga ataca por el lado físico aunque cuenta el ataque especial de a la casa no es un excelente movimiento si no tenemos mucha cobertura por ese lado focus blasfemando hacerte en un movimiento de tu polucha increíblemente potente pero desafortunadamente falla mucho más yo tengo más para mí es un milagro pegarlo según una onda trueno algo de fastidio para el oponente que puede hacer algo y tal quito y un haitén power pero oculto de hielo o de fuego su ítem vamos a tener una focus as banda focus que nos permite aguantar con un puntito vía un golpe fulminante y es prácticamente cualquier golpe que reciba la casa en sobre todo si es por la parte física más igual muro mágico una excelente habilidad que nos anula los daños indirectos suceden van y 250 de ataque especial perdón 4 en defensa especial y 252 en velocidad de naturaleza timid miedosa seguimos con su secundación de movimientos enfocado como ya les dije al uvejece aunque en el uvejece no es tan viable este pokemon psíquico energibola si vamos a enfrentarnos por ejemplo si le tenemos mucha miedo a los wampers y a los gastron pues la energibola es la mejor opción o si no shadow ball una excelente cobertura focus blaz seguimos con esa onda certera una protección que no puede faltar en los dobles o un ali switch un cambio banda un movimiento bastante sorpresivo que puede arruinar muchas estrategias su ítem vamos a tener la banda focus o la vida esfera que la iba a hacer a gracias a su habilidad no vamos a perder vida es impresionante y sus bebés siguen siendo entonces 252 en vez en ataques madre mía estoy súper mongólico 252 en ataque especial 4 en defensa especial o en defensa aunque todos sabemos que la defensa de la casa no va bastante triste y 252 en velocidad natural esa sigue siendo la misma timid miedosa que no sube la velocidad ni nos baja el ataque que no sirve para absolutamente nada como les venía diciendo bueno este es para dobles no es muy bueno a la casa pero aquí podremos hacer algo de daño tal vez también podríamos tener una estrategia con un mega la casa en que es muy muy bueno pero ahorita hay muchas mejores opciones seguimos entonces con los opcionales y pokemon con sinergia mofa es el antistol más viable contra casi todo excepto contra el rey salvador del estado 6 bola ya que por su príncipe obviamente le tira primero la mamá al al a la casa ni bueno ahí se arruina todo brillo mágico es la mejor opción contra esos molestos hay bola y contra naturalmente algunos dragones aunque en el meta de la asada pues obviamente tal vez tengamos otra en vez de a la casa ni la cobertura sería muy diferente pero de todas maneras y nos sacan al molesto se vuelve pues ya tenemos con que enfrentarlo paz mental vendría contra vendría bien contra equipos pasivos pero es que pues como quien dice para una llenar que el rival vaya a dar un equipo pasivo pues tendría que ser un amigo con el que hubiéramos combatido mucho tiempo y eso también es bastante complicado sin embargo por el bull casi nulo ya la casa me está lejísimos lejísimos de ser viable esa paz mental truco estaría bien estaría bueno usarlo para cambiar algún ítem con el pañuelo elegido si lo vamos a llevar obviamente con el pañuelo elegido sin embargo le quita mucha libertad a la pues como sólo tenemos cuatro slots pues siempre nos dolería usar un slot para ese truco y no lograr hacer mucho a la final sus compañeros ideales un poco como que le ayude a hacer frente a mi caguengar que sería uno de los conter más atroces para la casa lo mismo la fermosa obviamente pero pues sobre todo ese mega gengar necesitaríamos por el final el scar no nos iría más o menos bien o también es muy frágil en dobles entonces un movimiento de redirección nos ayudaría también bastante a pegar muy duro seguimos con sus pros y sus contras para finalizar 120 en velocidad base es fantástico le permite superar incluso algunos scarters de velocidad básicas café son los que están el pañuelo elegido que incluso creo que está él el magno son solemos ver algunos y bueno si no nos tenemos que preocupar por los scarters lenticos 135 ataque especial base hace que a la casa un pegue realmente duro su habilidad muro mágico es una de las mejores habilidades del juego niega el daño indirecto realmente le ayuda muchísimo por eso también hace parte del antistón no le va a bajar la vía al tóxico nunca no le van a bajar las quemaduras no le van a pegar los climas no le va a bajar vía la idea será en fin nada le va a bajar vida un módulo que le permite resaltar no sólo en la parte agresiva sino también como soporte una onda trueno otra vez la mofa y por último su bigote es de colorioso miren ese bigote madre del amor hermosos negativos no pueden faltar los negativos su vida y defensa base son para llorar es que cualquier golpe físico que reciba lo no deja que iba para contar lo que haga con cualquier cosa su ataque base también es muy triste es inutilizable y tiene un muy muy llamativo por la parte física incluyendo los puños elementales y para hacer su vida aún más miserable es muy común en este meta ver desarme si da y vueltas y obviamente esa persecución entonces no nos podemos arriesgar casi con nada con nuestra la casa ya que va a caer facilito facilito y bueno chicos eso fue el pokémon de esta semana un pokémon que me gusta muchísimo y desafortunadamente como ya saben no se ve mucho por los casos anteriores si les guste el vídeo les oculto me gusta si no se ha inscrito al canal suscríbase cualquier cosa en la caja de comentario no vemos entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego